Bueno, lo que sí he hecho es entrevistar a algunos parisenos para saber, por ejemplo, si sería posible que en Francia premiaran al ministro peor valorado con un puestazo como el de B. Vamos a verlo. No sé si Vertigo Mendión ha elegido bien la ciudad donde vivir su amor maduro. Según una encuesta realizada por el Instituto Francés de Opinión Pública, los franceses son los más infieles de Europa. Sí, engañan sus parejas, pero no los encuestadores. ¿Serán los franceses tan infieles como dicen? Verán, lógico, el traslado de Berta a París. Y sobre todo, ¿querrá alguno enseñarme las costumbres francesas? Vamos, el mena es otro. ¿Dejarías todo por amor, tu trabajo, tu familia, tu vida en general? Bien sûr, sí. Sí, sí, seré capaz de todo dejar por amor. Muy lanzada la chica. Sí, es el gran amor, por qué no. Pero hay que ser realmente algo de muy fuerte. Porque todo quitar, no es evidente. No, yo mucho mucho a mi independencia. Y incluso por el dinero, no lo haría. Y si te pagaran un pisazo de 500 metros cuadrados y un sueldo de 10.000 euros al mes, por ejemplo, ¿lo dejarías todo por amor? Por supuesto, la don cambia, así que con todas las condiciones, efectivamente, puede ser realmente interesante. Eso depende de la persona, eso depende de mi trabajo. Si me gusta y si me sigo, yo creo que no dejaría todo eso, mi independencia, mi vida personal para dinero en un apartamento. El ministro peor valorado en España, con un 1,98 sobre 10, ha sido premiado con un puestazo aquí en París, solo para que esté al lado de su pareja. ¿Esto podría llegar a pasar en tu país? Sí, yo creo que es muy probable, porque los ministros pensan primero en su confort personal y con su familia, y el resto, entonces, sí, es muy probable. ¿Qué casos parecidos al que yo te he contado ha habido aquí? Por ejemplo, hay algunos ministros que tienen un apartamento de función muy huper. Hay un montón de escandalos políticos que se hacen en Francia. Siempre es cazado, pero a veces pasa que se salga al público. Y ahí, efectivamente, eso hace un montón de escandalos. Mitterrand, Sarkozy, Holanda, ¿por qué hay tantas infidelidades aquí en París? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantas infidelidades aquí en París? ¿Por qué pasa tanto? Porque los franceses son bellos. ¿No está mal la respuesta? Ellos son tentados. Bueno, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Lo puedes decir? ¿Si esto se va a emitir en España? ¿Tampoco te van a ver? No, jamás. Vraiment, jamás. ¿Seguro? Sí. ¿No ha sido infiel porque no se ha dado el momento o porque en ese momento tú no tenías Tinder? No, no, no me interesa. A partir del momento en que estoy con una persona y que yo la amo, no veo el interés de ir a ver ayer. Después, si la tentación me venía, pues yo prefiero quitar la persona, al que la tromper. Ya verás, cuando esto se lo pregunta a un tío, ¿cómo la cosa cambia? Te lo digo yo. ¿Alguna vez has sido infiel a alguna de tus parejas? Se me ha llegado, efectivamente. ¿Has sido infiel? Sí. ¿Cuántas veces? Se me ha llegado varias veces. ¿Más de una vez? Muchas veces. Yo he dicho que cuando preguntásemos a un señor que la respuesta iba a cambiar, pues toma ya cómo ha cambiado lo que yo te diga. Y ahora para finalizar, ¿podrías decir a cámara dulcemente, gracias Mariano por apostar por el amor? Gracias Mariano por apostar por el amor. Gracias Mariano por apostar por el amor. Gracias Mariano por apostar por el amor. ¡Olé tú! En los fuentes de París, como en muchas otras ciudades europeas, miles de parejas colgan su candado para sellar su amor. Yo he querido seguir este rito ancestral desde hace dos meses y dejar mi propio candado en la nueva sede del amor, la OCDE de París. Pero como no tiene reja, pues lo voy a dejar aquí. Bert, Gomendio, va por vosotros. ¡Viv l'amour! ¡Viv l'amour! ¡Viv l'amour! ¡Viv l'amour! ¡Viv l'amour!